Con el auspicio de Vida Osono, doctora Elsa Machicado, endocrinóloga, diabetóloga, metabolismo y nutrición. Doctor Enrique Fernández Gutiérrez, Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor. Hemorroides, Colo Centro, Agenda Tu Cita, 61-66-66-66. Presentamos, Hablemos de Salud. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento, Tratamientos Faciales, Capilares y Corporales, Mesoterapia Reductora, Depilación Definitiva, Toxina Botulínica, Botox, Pilling Químico Aclarante, Plasma Rico en Plaquetas, Eliminación de Tatuajes, Ácido Hialurónico. Encuéntranos en Avenida 6 de Agosto, número 2300, Esquina Roseno Gutiérrez, Edificio Jardiel, Mesa Nene, Oficina 2, Teléfono 241-5272, Celular 720-15723. Doctora Sandra Irusta, Medicina Estética, Antienvejecimiento. Red Cima, la red más grande para el tratamiento de várices. Elimina tus várices con escleroterapia, sin cirugía, sin reposo, sin internación. El Alto, Cruce Aviacha, Avenida Ladislao Cabrera, número 510. La Paz, El Prado, Edificio San Pablo, Primer Piso, Oficina 101. Cochabamba, calle Ecuador, número 693, Casi Esquina Antezana, Santa Cruz. Calle Santa Bárbara, número 74, Casi Esquina Jonín. Mayor Información al 767-41081. Somos el único centro médico con acreditación y afiliación internacional. Además, Red Cima cuenta con las siguientes especialidades. Ecografía, laboratorio, ginecología, obstetricia y urología. Su salud es nuestra prioridad. Centro Integral de Medicina Avanzada, Red Cima. Saludamos al doctor Enrique Fernández, que en esta oportunidad nos estará hablando sobre el dolor de espalda fallida, que es bastante frecuente en personas que han sido operadas de hernia de disco. Pero además, el Centro Boliviano de Medicina del Dolor cuenta con equipos y personal especializado para poder atender a cada uno de ustedes a continuación. Buenos días, Lorena. El día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de espalda fallida posquirúrgica. El síndrome de espalda fallida se presenta como un dolor crónico persistente o de nueva aparición tras una intervención quirúrgica generalmente relacionada a pacientes operados en la hernia de disco. Entre 50 al 60% de las cirugías tienen el riesgo de tener esta patología. Esta patología del síndrome de espalda fallida posquirúrgica, que es el paciente que presenta los síntomas, está operado, la hernia está resuelta, pero hay un atrapamiento de la raíz nerviosa. Los síntomas presentan el dolor posoperatorio, ya no por la patología como tal, pero el nervio, uno de los nervios, lastimosamente queda atrapado por una cicatriz. Esta complicación se origina debido a que las partes blandas, cicatrices o músculos pueden seguir afectando a las estructuras lumbares, generando dolores intensos. Eso es porque uno se puede determinar cómo el paciente va a cicatrizar y si hay un procedimiento bajo incisión abierta, evidentemente va a haber una cicatrización y la cicatrización puede ser buena o mala, no se sabe y en muchos casos tratamos pacientes que siguen teniendo el síntoma de la ciática, pero que es más dolorosa incluso en muchos casos. El Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor cuenta con equipos de última tecnología como los navegadores epidurales, que permiten realizar un procedimiento mínimamente invasivo y con muy buenos resultados. Sí, lo que hacemos nosotros es ingresamos bajo guía de imagen por el espacio epidural con un catéter especial, que es un catéter navegable. Con este catéter nosotros nos dirigimos a las raíces que están afectadas y con medicación y con el efecto mecánico del catéter, porque el catéter se lo puede dirigir. Nosotros realizamos la liberación de la cicatriz y la liberación del nervio. Hacemos la liberación mecánica con excelentes resultados, pero sí tenemos varios casos de éxito de pacientes que se han hecho operar, que siguen con dolor y logramos liberar el nervio. Prueba el procedimiento. Los especialistas en el Centro de Intervencionismo del Dolor le realizan una evaluación. En base a los resultados se determina el tratamiento más adecuado para cada tipo de paciente. Lo que hacemos es evaluar al paciente, pedir una resonancia magnética o contraste. Ahí ya nos muestra indicios de una cicatrización anómala. Y bueno, en quirófano ya hacemos el diagnóstico, en el mismo procedimiento el diagnóstico para ver cuántas raíces están comprometidas y el tratamiento en la misma sesión. Este procedimiento depende mucho del número de raíces que están comprometidas, pero en un promedio es de una hora que realizamos el procedimiento bajo sedación, porque sí es un poco molestoso. Y bueno, después el paciente sigue algunos ejercicios que tenemos para mantener liberada la cicatriz, el nervio. No se tiene que volver a atrapar con la cicatriz, por eso es que hacemos fisioterapia después del procedimiento. Ponga mucha atención a los números de contacto y la dirección del Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor para que reserve su cita. Estamos en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la zona de Calacoto, en la avenida Sánchez Bustamante, número 612, entre calles 12 y 13 de Calacoto. El Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor tiende de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los números de contacto son del 277-9469 y el 772-59-799. Centro Boliviano de Intervencionismo del Dolor, único centro especializado en el tratamiento intervencionista del dolor crónico y dolor oncológico. Apoyados con profesionales especializados y tecnología de punta. Ya no sufra con dolor, acuda a especialistas. Contáctenos, 277-9469-772-59-799. 8 con 12 y es importante que usted haya tomado en cuenta cada uno de estos datos, sobre todo las direcciones y los números telefónicos, tanto en la ciudad de La Paz, Cochabamba y también en Santa Cruz. Pausa, ya volvemos.